Bienvenidos al canal, bienvenidos a mi última apertura de cápsulas en CSGO Y hoy chicos y chicas tenemos las cápsulas más caras, sobre todo esta de aquí que me ha costado 35 euros cada una Para buscar la crown pegatina que vale más de 900 También tenemos la cápsula 1 donde está la inflamable y por último estas 15 que he puesto para calentar El objetivo del día de hoy es conseguir los mejores stickers Y si veo que este vídeo es muy apoyado podríamos hacer una apertura de cápsulas de equipos para el fin de semana Depende de vosotros, ¿vale? Así que nada, vamos al lío, vamos a calentar con esta cápsula que vale 1 euro, esta normalita Pero es que tiene stickers muy interesantes como por ejemplo este morado que vale más de 8 euros Y por supuesto la bola si nos tocan sería 28 y valiendo la cápsula 1 euro no estaría nada, nada mal Así que vamos a ver si tenemos suerte ¡Gracias! 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 Vamos a ver si nos toca Algún sticker interesante Lo que os he dicho, 15 cápsulas De cada una, ¿vale? En este caso os he traído las máscaras Ojito, cóctel Molotov Whisky puro de malta Vamos a ver cuánto vale Os recuerdo, la cápsula vale un euro Pues la pegatina vale 85 céntimos Me acaban de pegar Un atraco a mano armada delante de vosotros ¿Pero eso qué es? ¿Cómo que una pegatina? Pero estoy flipando, es una absoluta barbaridad Aún así las pegatinas están muy guapas Moraditas, necesitamos el diamante O la que os he enseñado antes Creo... ¡Ay! Me quedo al lado del diamante Creo que esta ya vale más que la cápsula La de kawaii ¿5 euros? La de kawaii que es morada Vale muchísimo más que el cóctel Molotov Bueno, yo no hago las reglas Chicos y chicas Cogemos el dinerito Pero como digo, para que veáis Que hay algunas moradas Que son una absoluta barbaridad ¿Vale? Y lo dicho, he comprado Las máscaras que hay de stickers Esta vale 5 euros Y esta vale creo que 35 O sea, cuando he visto los precios Me he puto mareado He dicho, joder Lo que hay que hacer por mí, chavales Para que salga un video Y es que la pegatina Perdonar de Crown Está subiendo muchísimo En teoría Yo este video lo estoy grabando A día 20 ¿Vale? Creo que se sube día 21 En teoría esta semana Debería salir el Counter 2 En teoría O la beta abierta Se deberían también abrir cajitas Y como digo Ya no me queda mucho más Para última apertura Es que no O sea, ya he abierto Todo lo que tenía que abrir Así que nada Vamos a terminar Con esta cápsula Os recuerdo Por cierto que Ay Dios No me digas eso Esa es la que buscamos Chicos Lo que os iba a decir Chicos y chicas Os recuerdo Que tanto la cápsula 1 y 2 No solo es el precio De la cápsula Sino que tienes que pagar Llaves ¿Vale? Si no me equivoco Las llaves En lugar de a 2 euros Están a 1 Están más baratas Pero eso no quita Que la apertura Sea más cara De hecho Si no me equivoco En esta apertura Me he dejado Cerca de 500 euros Vale Vamos con Esta cápsulita Os recuerdo Cuáles son las importantes La inflamable Sin lugar a dudas La última vez Que la abrimos Nos tocó 2 Si no Recuerdo mal La Swag Era la segunda más cara Y a partir de ahí Esta como que no interesa ¿Vale? De igual manera Si me toca alguna rosa Las guardaré ¿Vale? Lo que haré Será guardarlas De hecho Aquí tengo Si os fijáis Algún día Si queréis Os enseño Mis almacenes No sé si os interesará Pero aquí tengo Las dos inflamables Tengo la crown Que me tocó Y como veis Tengo de todo Un poco Y todo viene A raíz de estas cápsulas Que creo Que evidentemente A medida que va pasando El tiempo Hay menos Porque juraría Que ya no se dropean Y por lo tanto Chicos y chicas Eso significa una cosa Cuando algo Se hace más pequeño Hay menos existencias Los stickers Van a subir Sí o sí Así que Yo a partir de lo morado Lo suelo guardar Las azules Las sigo vendiendo Porque creo que habrá Muchísimo de momento Ok Vamos al lío Y de hecho Estoy por invertir En pegatinas Que ya No se dropean Chicos y chicas No sé si lo sabéis Pero hay pegatinas Que solo Se pueden comprar Si están en el mercado No las puedes conseguir Como la del arpa Por ejemplo Que es muy famosa ¿No? Pues ¿Vosotros qué haría Y las compraríais O no? De hecho Espero que mi editor Haya puesto la imagen Para que os suene un poquito Porque son pegatinas Muy muy caras Esas Que como digo Son exclusivas O sea eso Las compras O no te puede tocar De ninguna De las formas Bueno Nos está pegando Una hostia terrible Acaba de pasar De hecho Con que nos tocase Una Juraría Que ya Habríamos ganado Más dinero De lo que hemos invertido En esta apertura Habremos invertido Cerca de 100 euros Estas 15 cápsulas Hablo Y de momento No nos ha dado Absolutamente nada Así que espero Que en estas 3 últimas Deporte mejor Y si no Oye Si luego nos dan Un par de crown Tampoco nos vamos a quejar Nosotros como siempre Humildad y perfil bajo Chavales Ya luego A ver si tenemos suerte Ay Dios mío Que caro es esto Tío Es que Cuando algo se vuelve tan caro Se teniza todo Estás ahí Tenso como un cabrón Ok Vamos al lío Chicas y chicas La cápsula 1 No ha acompañado En absoluto Mira La que nos ha tocado Que ha sido morada Vais a ver el precio 2 euros Es 2 euros Efectivamente La mitad del valor De la cápsula Ok Pues aquí Evidentemente Objetivo Crown foil Son 900 euros Objetivo Evitar El puto plátano Este Como me toca el plátano Me corto No queréis saber qué 35 euros Bueno 36 con la llave Cada vez que le doy click Chicos y chicas Así que Vamos al lío Vamos a ver si tenemos suerte Y nos toca algo Fuck Que tensión Espero que lo estéis viviendo Igual que yo Porque esta va a ser La última vez Que veáis Una apertura de CSGO De esta cápsula Y esto es Promesa Última vez ¿Vale? Venga va Hay que despedirse Con una sonrisa No con un GG A lo mejor el GG Nos está indicando algo No me jodas Venga va 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 Tío Que es mucha pasta Tío Mucha pasta Va 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 Welcome to the clutch Creo que de las azules Es la más cara Sin lugar a dudas Venga va Joder ¡Ay ¡No! Ha pasado Tío Ha pasado ¿Cuántas nos quedan? 9 Ahí la tengo Metida en el Por favor Jafán No ¿Qué jafán? ¿Tú te crees Que me lo estoy pasando bien? ¡Vamos! Por favor Por favor Por favor Menos oportunidades Chicos Menos oportunidades Vamos a tocar la de la bomba 5 cápsulas Nos queda Para ver Si ha sido La mayor estampada De la historia O nos libramos 4 Por favor Va Ya estoy muy tenso O sea Ya Ya Cuando tenía 15 Bueno Pero cuando te quedan 3 Y no la veis venir Hemos visto un poquito cruzar Ay He visto el arroz Y me he cagado Vale Era el plátano De los cojones Dos cápsulas Enviadme todas Vuestras energías Vuestras fuerzas Y todo Menos enamorada No quiero mirar Esta la voy a hacer Sin mirar Vamos a descubrir Lo que nos ha tocado 3 2 1 No quiero saber Lo que he perdido El día de hoy Chicos No lo quiero saber Las guardaré Y si Dios quiere En algún futuro Me darán algo Y con esto Acabamos La última apertura De cápsulas de CSGO No ha habido suerte Aún así os recuerdo Que si queréis Ir a por las de equipos Que son mucho más caras Reventad el botón De like Comentar Y nosotros nos vemos Mañana Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao